Yo siempre lo he denunciado a mi institución, a mi presidente Guido Aguilar Horano Velázquez. Siempre he perdido, 6 a 1. Y cuando he perdido, antes de los audios, he recorrido al Congreso. Y lo he denunciado y lo he presentado a Gino Costa, Johnny Lescano, Indira, no me acuerdo el apellido, Marisa Alave, que ya se fue. He presentado a los más representativos de cada bancada que siempre dice que esto merece una reforma.